Bueno, para empezar, la ubicación geográfica de Duarte, bueno, se ubica al oriente del municipio de León de los Aldama, en Guanajuato. Si vemos el mapa, la parte que está punteada es, digamos, la zona urbana de León y los demás memoritos que están alrededor son las comunidades rurales o semirurales, en este caso, pues Duarte está a las orillas de la ciudad y tiene mucha cercanía con Silao. Bueno, el contexto sociocultural de Duarte es que es básicamente una comunidad donde los hombres han migrado a Estados Unidos y bueno, es una comunidad de mujeres que, pues, básicamente no son mujeres indígenas al entrevistar a las mujeres de la comunidad y decirles si alguna vez dentro de su familia se habla alguna lengua indígena, no lo recuerda. Igualmente, en la historia de León, bueno, sí hubo indígenas en el siglo XVI, pero eran ya indígenas que estarían evangelizados, eran otomíes que me parece que estarían de Gilotepec, pero por lo mismo que ya eran evangelizados, pues, no traían como una indumentaria, digamos, tradicional, tejida en telar de cintura, un enredo en huipil, sino eran indígenas que venían ya, pues, con otro tipo de indumentaria que no dejaron como un registro en León. Por esta razón, en la comunidad de Duarte, que es una comunidad, pues, campesina, las mujeres utilizan un tipo de vestimenta, que en ese caso son los baberos, y el rebozo clásico de bolita. Y bueno, también los hombres, en ese caso por la migración, han cambiado su indumentaria, antiguamente me comentaban que era una camisa, pues, vaquera y un pantalón vaquero, pero por la migración han adoptado este tipo de ropa, pues, ellos dicen de cholos, o sea, pantalones, holgados, camisas, gorras. Por lo mismo que, bueno, también la migración generalmente se está dentro de los hombres, no se está dentro de las mujeres, por lo mismo ya se han conservado este tipo de indumentaria, pues, campesina tradicional, que es el babero y el rebozo. En ese caso, ¿por qué babero? ¿Por qué no mandil? ¿Por qué no delantal? Bueno, le estuve yo preguntando y aunque sí entendían, si yo les decía, bueno, este, ¿cómo es tu babero? ¿Cómo es tu delantal? Perdón, ¿cómo es tu babero? ¿Cómo es tu mandil? Ellas le llaman babero. Esta es una fotografía, es una tienda en Duarte que creo que ejemplifica mucho lo que les comentaba de la migración, por un lado las gorras tipo cholo y abajo los rebozos que usan las mujeres. Aquí vemos a tres mujeres, cuando salen de su comunidad, pues, salen tal cual, este, con su babero y con su rebozo. Bueno, vemos cómo una trae un babero liso y una trae un babero bordado en cruceta, que es punto de cruz, como ellas le llaman en la comunidad. Bueno, ¿desde cuándo se usan los baberos en Duarte? Realmente es una comunidad semi-rural y que, o sea, no hay así como libros acerca de ella, fui al archivo municipal, pero no hay mucha información acerca de la historia del lugar, más bien es como a través del consenso de preguntarle a muchas mujeres de Duarte, desde cuándo se usa el mandil y este tipo de cosas y, pues, me mencionan que ya desde la época de sus abuelas, de sus bisabuelas, dirían ellas de tiempos más atrás, ya se usaba. Pero ellas me comentaban que los que usaban ellas, pues, eran baberos sencillos, o sea, no eran con filigrana, no tenían ningún tipo de decorado. Sí, había mujeres que los llegaban a decorar con bordado en cruceta o con deshilado o con filigrana, pero eran sólo las mujeres que tenían dinero porque, al ser una comunidad campesina, pues, no tenían muchos recursos. Entonces, el señor que les surtea de hilos por ahí de los años 50, si iba una vez a la semana y la que llegaba a tener dinero para comprar el hilo, pues, bueno, decoraba o alegraba, como ellas dicen, sus baberos. Aquí vemos una fotografía de Duarte, bueno, de dos mujeres de Duarte, que es de los años 50, me parece, y vemos ya cómo trae su babero, de naguilla, como ellas le dicen, porque tiene una especie como de faldita plisada y el peto. Y, bueno, vemos una fotografía de Guanajuato, que está en la fototeca, y, bueno, vemos ya a mujeres usando una falda y una especie de mandilito y, bueno, reboso, que es lo que estoy señalando con el círculo rojo. Bueno, ¿cómo son sus baberos? Básicamente, hay dos tipos de naguilla, identificado como de tipo antiguo, que es lo que yo les comentaba, que es el que se usaba antes, y también empezaron a usar en la década de los años 70, uno, digamos, de batita. En ambos casos, yo pude identificar que los hay, tanto el de diario, que es un babero prácticamente liso, sin ningún tipo de bordado, de deshilado, de filigrana, y el de Parasalier, que es el que ellas usan para ir, digamos, a la ciudad de León a comprar su despensa o ir a algún papel al centro de León, utilizan ya un babero, pues, a lo mejor con espiguilla, como el de Estela, como el que tenemos del lado izquierdo, o como este que tenemos del lado derecho, que ya tiene este tipo de trabajo de deshilado, que le llaman también ellas burgalesa. Y bueno, también el de fiesta, el de fiesta ellas lo utilizan, por ejemplo, cuando va a haber un bautizo, va a haber alguna boda, ellas decoran su babero, pues, ya un poco más recargado, y también para fiestas específicas, como el tránsito y asunción de la Virgen María, que es como un ritual en el que acuestan a la Virgen, la velan como si fuera, pues, un difunto, y ellas van con unos baberos especiales que son blancos, llenos de deshilado, de filigrana y de onda tejida. Bueno, ¿cómo están decorados? Los de uso diario, bueno, como ya mencioné, no tienen ningún tipo de decorado, son de tela cuadros, mascota o lacrón, que compran en Modatelas, en Parisina, o en una tienda que se llama Viva, ahí en Guanajuato, o pueden ser de papelina lisa o estampada, y su decoración puede ser con… bueno, los que son de uso de no llevan ningún tipo de decoración, los que son ya para salir o los de gala, bueno, ya tienen cruceta, punto atrás, borrado a máquina, volanes y ondas de espiguilla. Los baberos de gala, como ya mencioné, pues, generalmente son de papelina lisa y se decora con labores de deshilado, filigrana, burgalesa y ganchillo, utilizando hilos de algodón. Bueno, ¿cómo se inserta la técnica del deshilado en Duarte? Realmente, yo igual al preguntarles, desde cuándo se hace esta técnica de deshilado, igual me mencionaron que ya desde las abuelas, bisabuelas ya lo hacían, al igual que el uso del babero, pues se pierde con el tiempo, quizás es como una muestra de una tradición, no sé, de principios de siglo, que las mujeres casi siempre usaban sus delantales o sus baberos. Bueno, aquí vamos a una mujer de Duarte, haciendo filigrana. Bueno, la técnica para decorar los baberos es el deshilado utilizando para formarse nefas de diseño floral o animal, además de ondas tejidas a ganchillo para rematar y rebatear las orillas de la tela. Y bueno, Rubín de la Borbolla menciona que Silao fue uno de los productores más fuertes del país de deshilado, a pesar de ser aguascalientes, el centro acaparado y comercial. Es decir, igual Duarte, como les mencioné en el mapa, tiene mucha cercanía con Silao, incluso algunas familias de Duarte me comentaban que sus familias vienen de Silao, quizás de ahí como la línea de investigación de la técnica. Igual este, el bajío igual tiene una tradición muy amplia del deshilado, por ejemplo en Calvillo, en Aguascalientes se sigue haciendo y también en Encarnación de Díaz en Jalisco. Bueno, esta es una, me parece que una sabanita y eso es lo que ellas le llaman la filigrana. Ellas le llaman a ese diseño, creo que es flor de guayaba. Aquí vemos un babero y esa le llaman burgalesa, que es igual un tipo de deshilado y también la onda tejida. Estos son los baberos que les comentaba los blancos para la fiesta de la Asunción de la Virgen. Aquí vemos otra sabanita y en este caso es con filigrana y arriba con burgalesa. Aquí vemos el babero que les mostré al principio y bueno, es la burgalesa, ahí se ve la bolsa y ribeteado con ganchillo. Aquí vemos un babero donde igual son mariposas y es diseño de filigrana y burgalesa también arriba y onda tejida. Igual los diseños que ellas utilizan los sacan de revistas para hacer este tipo de diseños. Es una revista de la familia de los años 30, mientras que ahora creo que es de su abuelo, bisabuela. Y bueno, aquí es igual este pavo reales, aquí es igual este burgalesa, aquí son algunas ondas tejidas y bueno, la disposición del decorado casi siempre va a cenefas alrededor de la anahuilla y es en el peto, en las dos tiras del peto. Aquí vemos un babero de fiesta que en este caso tiene la filigrana en cenefa abajo, en las bolsas y en el peto. Aquí vemos un detalle de la filigrana y con la burgalesa. Aquí vemos la pechera, igual este tipo de baberos son costosos, valen más o menos alrededor de dos mil a dos mil quinientos pesos. Este es uno para la fiesta de la Asunción de la Virgen, igual es pura burgalesa, ahí vemos un detalle. Estos son igual con burgalesa que ya se los mostré hace rato. Los overos para salir, que en este caso no tienen ningún tipo de deshilado ni burgalesa, pura onda tejida que también implica una cuestión de manejar la máquina de coser y pegar la espiguilla por la mitad. Los holancitos y la espiguilla que este diseño como de onda no sé… Bueno, al preguntarles me dijeron que por el año dos mil más o menos se inserta, pero no sé más o menos de dónde venga. Este es uno para salir, es bordado de palomitas con bordado a máquina, ahí también se ve. Otro igual para salir, igual con las ondas de espiguilla. Bueno, aquí son mujeres en el centro de León y en la Soledad, cómo van con su rebozo y bueno, su babero para salir. Este es… Bueno, la entrevisté cuando fue a la iglesia y ahí trae uno, pues no el de diario, pero sí trae uno bordado. Estas son igual mujeres como traen este, su babero bordado, las dos primeras. Estos son los baberos de uso diario que les comentaba que no tienen ningún tipo de diseño, bueno, de decorado más bien de filigrana ni burgalesa, igual estas dos traen un babero de uso diario, igual este. Bueno, las conclusiones es que resulta interesante analizar que lo que puede ser en sus inicios una prenda para cubrir el vestido del polvo o de la sociedad, se ha convertido en la actualidad en Duarte, en una prenda de carácter identitario y lujoso, nada comparado con lo que puede significar un babero en otra comunidad, es decir, un babero que en sus inicios tuvo un uso simplemente para cubrir la ropa, llega a tenerse, a llegar como evolucionando y a usarse de diario para salir, incluso también para fiesta como los que les mostré. Igual, el uso del babero de silado o bordado también está presente en otros puntos geográficos de Guanajuato como Silao, Romita, San Felipe, Torres Mocha, Salamanca y Celaya. En este último municipio incluso se ha, digamos, folclorizado este uso del babero para crear un traje típico de corte creativo, bueno, aquí son unas imágenes del traje típico de Celaya, vemos igual el babero bordado en punto de cruz y también vemos las mujeres de este lado como tan igual un babero con peto como los que usan las mujeres de Duarte y bueno, esa es la bibliografía que fue Rubín de la Borbolla por las fotos que son a través de investigación y pues sí, sería todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!